Bueno amigos, ya se cansaron La gente que te ha visto de su lado caminar Me dicen pretendiendo ver mis lágrimas rodar Me cuentan lo dichosa que a su lado tú te ves No saben que en el fondo es al revés La gente no comprende y no le vamos a explicar Que son las apariencias que debemos de ocultar Que juzguen, que critiquen porque de su lado vas Y al fin tú y yo sabemos lo demás Dicen que ya me olvidaste de mí Dicen que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy tu ex amor Dicen que ya te olvidaste de mí Dicen que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy tu ex amor Dicen que ya te olvidaste de mí Dicen que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Cuentan que soy tu ex amor Dicen que ya te olvidaste de mí Dicen que ya ni te acuerdas quién fui Dicen que ya se ha secado la flor Dicen que ya te acuerdas quién fui Dicen que ya te acuerdas quién fui Dicen que ya te acuerdas quién fui Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era por mal Y a los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón ¡Vamos muchachos, vamos! Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón flor ya no retoña, tiene muerto el corazón Como Bam era ya no retoña, tiene muerto el corazón Más雪, dada Y así suena la guitarra más fuerte woaxaca El fe, el fe, este coyote, vaya a su pueblo ¡Vaya padre Ingeniero Irán Núñez! ¡Y eso ahí lo más quedó, ahí lo más quedó mi gente! ¡Continuamos!